Hay incredulidad en la familia de Anastasio Hernández Rojas tras conocerse que no se presentarán cargos por su muerte. El inmigrante mexicano residente de San Diego murió en la frontera con Tijuana en el 2010 a manos de la policía que lo detuvo. Hernández recibió numerosos golpes y varias descargas eléctricas. Su muerte fue inicialmente clasificada como homicidio. Ahora el Departamento de Justicia ha dictado que no hay suficientes pruebas para procesar a los agentes. También podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.